Y hace más de un mes que llovió fuerte con las lluvias de Jana, y vea usted lo que ha sucedido, este socavón ubicado en la colonia Bosques del Valle, que hoy, bueno, pues ya tuvo su primer visitante, vea, este automóvil de lujo, al parecer por una distracción al volante, al parecer el conductor iba hablando por teléfono celular o iba distraído con el teléfono celular, pero pues no alcanzó a ver, se pasó a la patrulla, y quizá la señalización haga falta reforzarla, pero pues más que eso, hace falta reparar, ¿no?, este socavón y algunos otros que están por aparecer, según han advertido. Las autoridades allá del municipio de San Pedro.